El Ayuntamiento de San Roque quiere que la Feria Real 2084 vuelva a ser la feria de todas y todos, y por eso se mantiene una serie de medidas que han dado resultado en años anteriores. Algunas tienen su origen ya en 2012, cuando el Ayuntamiento de San Roque acordó con la Asociación de Feriantes que el precio de subirse a los cacharritos todos los días de la Feria Real fuera de 1,5 euros, siendo el precio más bajo de la provincia de Cádiz. 12 años después se mantiene esta tónica, aunque la cuantía se ha incrementado en 50 céntimos hasta los 2 euros. Así que, de nuevo, en la Feria Real de San Roque no hay un día del niño porque todos los días lo son. El alcalde indicó que esta medida muestra el compromiso de este Gobierno municipal con las familias, en especial las numerosas, y las que tienen menos recursos económicos. Ruiz Boix explicó que también son sensibles a las demandas de los colectivos de personas con capacidades diversas que les plantearon hace unos años una serie de medidas para beneficiar a los pequeños que tienen problemas de sensibilidad auditiva, como suele ocurrir con el autismo. Por eso ya en 2019 pusieron en marcha por primera vez las dos horas sin ruido que en esta edición se aplicarán el jueves y el viernes. La última medida ha sido el reparto de pulseras que dan preferencia a las personas que tienen discapacidad cognitiva a la hora de subirse a las atracciones. Además, en ellas se puede apuntar el teléfono de un familiar, lo que supone también un plus de seguridad en caso de que esa persona se pierda entre el gentío. En definitiva, el alcalde indicó que se trata de estar atento a las demandas de la ciudadanía para dar cabida a todos y todas en las ferias sanroqueñas y en especial en la Feria Real. Por su parte, la teniente de alcalde delegada de fiestas María del Mar Collado invitó a todas y todos a disfrutar de la Feria Real 2024 y señaló que aunque su primer objetivo debe ser beneficiar a los vecinos y a las vecinas del municipio de San Roque, con mucho gusto lo hacen también con las personas llegadas de fuera. Gracias por ver el video.